El Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados informó sobre los racionamientos de agua potable en varias comunidades de Pérez Celedón durante esta semana, debido a los trabajos en el sistema de bombeo en San Andrés. Por esa razón se informó a la población con anticipación para que tomara las previsiones del caso. Pero, ¿qué pasa en los centros educativos? TV Sur Pérez Celedón visitó dos instituciones ubicadas en estas localidades afectadas. En el caso de la Escuela La Aurora, el lunes tuvieron que suspender las clases porque el agua se fue antes de la hora anunciada. Para este martes se hizo una reunión de personal y este miércoles espera recibir nuevamente a los estudiantes. Aquí se cuenta con dos tanques de agua, pero estos no brindan el líquido a los servicios sanitarios, por lo que se tendría que llenar con agua de manera manual. En primer lugar, lo que nosotros asumimos fue preparar a la población, avisándole, informándole a los padres de familia que el día de hoy no íbamos a tener agua. Sin embargo, el agua se fue desde ayer, se reventó un tubo parece, y antes de concluir las lecciones, tuvimos que suspenderle lecciones a las 12, medio día. Los baños se saturaron, los tanques que tenemos, que ahorita los pueden ver en pantalla, los tanques no están conectados a los servicios, por lo tanto, los tanques no nos funcionan, no nos funcionan para los servicios. Hoy estuvimos reunidos, el personal, nos reunimos todos para generar acciones, para esta semana, para hacerle frente al faltante de agua, y entre las estrategias, lo primero, llamar a acueductos, el cual nos ofreció venir a darnos el agua que requerimos para el día de mañana. A esa institución asisten 240 alumnos. Ahí podemos asegurarle a la población que el día de mañana los vamos a estar supliendo de agua. Plan B, si acueductos no viniera, si no llegara mañana por alguna razón, el plan B es tomar el agua recogida en los tanques, llenar recipientes, y los conserjes y algunos docentes nos van a ayudar a estar limpiando los servicios de manera manual, de la manera antigua. De esa manera vamos a suplir tanto el servicio educativo, que es esencial, y también vamos a cubrir la parte de los servicios sanitarios. En el caso de la Escuela de Lomas de Cocorí, cuentan con dos tanques de almacenamiento, los cuales fueron llenados por el AIA la mañana de este martes. Nosotros contamos con dos tanques de 2.500 litros cada agua. ¿Y me decía que AIA vino a llenarlo esta mañana? AIA nos suministró agua a eso de las 7.30 de la mañana del día de hoy. ¿Y eso también me imagino que para mañana también van a estar suministrados? Sí, los personeros de AIA nos indicaron que en el momento que fuera necesario, nada más los contactáramos para suministrar el agua a la institución. El problema es en la comunidad, por lo que solo un 50% de los estudiantes está asistiendo a lecciones. Bueno, para nosotros no ha sido mucho el problema porque tenemos tanques de abastecimiento y en el día de hoy AIA ha logrado también suministrar agua. Acá la situación más relevante está en la asistencia de los estudiantes porque es en los hogares de la comunidad de Lomas de Cocorí donde está el problema más serio, más severo. Ahí es donde está el faltante de agua. Las personas necesitan para sus necesidades básicas y todo lo que es alimentación y aseo personal este líquido precioso, deseado y que está ausente en muchas de las casas. Entonces, de ahí que la asistencia hemos contado más o menos con un 50% de la población estudiantil, lo que nos lleva a tener que, bueno, trabajar con esto y en el caso de nuestra escuela estamos ahí suministrando lo que es el servicio comedor, las necesidades básicas de lo que lleva todo el protocolo de COVID, lavado de manos, uso de jabón líquido y todo eso. Nuestra institución cuenta con el líquido precioso llamado agua. Lo que no contamos es con el 100% de los estudiantes. Sobre el tema de los centros educativos, esto nos indicó el director regional de Educación, Rodolfo Hernández. En atención al comunicado emitido por el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados de la región Brunca, con fecha 6 de mayo de 2022, el cual indica que debido a la sustitución de mantenimiento preventivo y colectivo el sistema de bombeo en la estación de San Andrés, se suspenderá el servicio de agua potable los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de este año. Le informo que los centros educativos correspondientes a la elección regional de Educación de Pérez Celedón no podrán cerrar ni suspender elecciones. La persona directora de la institución, junto con los miembros de la Junta de Educación o Administrativa, deberán planificar una estrategia para atender las necesidades básicas de la institución, recolectar agua para la limpieza de baños, pisos, lavado de manos y agua potable para la preparación de alimentos, entre otros, y en caso de requerir una modificación horaria, la deben presentar al supervisor del circuito correspondiente.